La peli comienza mostrándonos a Todd junto a sus amigos revisando sus calificaciones. De milagro aprobaron los tres, y los chicos se retiraron contentos pues podían continuar con sus estudios juntos en Boston. Faber se conformó con el pulgoso. En el colegio, el profesor de matemática se decepcionó de la mayoría de sus estudiantes, que reprobaron en la prueba de cálculo avanzado. Al sonar el timbre, le informó al señor Boomer que no iba a poder recomendarlo para Harvard, a pesar de que era la única nota baja en todo el año que sacó. Era algo injusto, pero el 90% no lograba ingresar a esa prestigiosa universidad ni siendo excelentes. Todd prometió esforzarse más y se dedicó a estudiar, o bueno, algo así. De pronto vio a una bella dama gritando como loca al otro lado del río. Él le dijo que la entendía y también lo hizo, pero de la nada desapareció. En la noche, los chicos se fueron a una fiesta de Halloween. Faber no sabía cómo no ponerse nervioso frente a las chicas y una monja lo invitó a bailar. Al rato, los novios salieron de la casa agotados y propusieron ir al parque a continuar con los besos. Todo estaba listo para la acción. La chica se enojó al saber sus planes y decidió cortar el momento. En eso, Paul logró escapar de esa religiosa que no le gustó y se fue con su amigo en el auto. El protagonista le contó que Kirsten se fue a su casa por el condón que le enseñó. Después vio a la misma mujer que gritó y retrocedió para observarla mejor. Ella se acercó a ver quiénes eran y reconoció a Todd, así que se subió en el auto. Su nombre era Vicky y el convertible del idiota de su esposo que no puso una llanta de emergencia. En poco tiempo llegaron a un restaurante a comer algo. Paul cada que hablaba decía cosas graciosas y sin sentido. La bella dama pidió un helado doble bola y los chicos le preguntaron a qué se dedicaba. Vicky les contestó que hacía escultura en metal. Tras comer, la mujer pagó todo y les contó que era muy buena haciendo las cuentas porque tenía un título en matemáticas. Ese rato a Todd se le ocurrió una genial idea y le contó que si no pasaba el próximo examen de cálculo, su vida estaba arruinada. Regresaron al mismo lugar donde dejó Vicky el vehículo y se despidió de sus extraños amigos. El Brown no quería que se vaya así nomás y le pidió que lo ayude. Ella dijo que lo pensaría. De esa forma se despidieron. Al rato la mujer regresó a su casa en silencio pero en la sala ya le estaba esperando su esposo listo para interrogarla, el genial profesor de matemáticas. El padre de Todd se enteró de su mala nota en esa prueba y le dijo que estaba decepcionado y triste porque estaba arruinando su oportunidad de ingresar a Harvard. El chico le respondió que ya lo sabía y por eso se consiguió un tutor. Eso dejó al viejo más tranquilo. Al otro día Todd se fue a ese lugar en su bicicleta esperando que Vicky volviera. De la nada se puso a fantasear que ésta llegaba para salvarlo pero solo fue un sueño que casi termina con las sábanas manchadas. En la escuela les contó a sus amigos que la interesante Vicky lo llamó. Con Kirsten las cosas seguían mal. Ella le dijo que actuó de forma exagerada y se disculpó. En realidad ya estaba lista para dar el siguiente paso. A Todd le pareció fantabuloso. Si se ponía las pilas podría tener dos novias. En casa Jack se enteró quién era la tutora de su hijo. Como le pareció muy guapa la dejó pasar con mucho gusto para que se tome una tacita de café. A Todd le preguntó si esa mujer sabía de cálculo o solo quería aprovechar el ofertón. Esta le dijo que lo compruebe por su propia cuenta. Así que John le hizo una pregunta difícil del libro y ella sin pensarlo mucho respondió correctamente. Eso fue suficiente para el padre. Le dijo a su esposa que su muchacho escogió bien a su profesora y esperaba que logre algo más que solo buenas notas con ella. Un hombre sabio y comprensivo. Necesito uno de esos. Así los dos se dedicaron a estudiar hasta la noche. A Vicky le dio sed. El bro le ofreció agua, leche, té, pero ella quería whisky. Así que Todd le sirvió una copa y se quedó congelado al verla así. Como ya era tarde la mujer le dijo que tenía que irse. Todd le agradeció por su ayuda y por haberlo llamado. Ahí acordaron verse cuando termine de estudiar el siguiente capítulo. En la mañana ayudó a Paul a mudarse a su pequeña cabaña porque su mamá lo molestaba demasiado. La cual estaba increíble para escuchar metal a todo volumen. En el aula el profe lo felicitó por mejorar su nota en el examen. Las clases estaban dando resultados. En eso Vicky trabajaba un poco en lo suyo. Todd la llamó para contarle que le fue bien y le pidió que se vean más tarde para continuar. Kirsten se acercó donde su novio para confirmarle la cena de esa noche. Él le respondió que estaría muy ocupado. Ella le preguntó si le pasaba algo. Todd le dijo que no. Solo estaba muy concentrado en los estudios. Pero en verdad se andaba distraído pensando todo el tiempo en su sexy profesora. Los padres del chico recibieron a la tutora y le dijeron que Todd estaba en su cuarto. Ella fue a verlo y el bro escondió los dibujos que hizo de su rostro para que no lo descubra. Vicky se dio cuenta que tenía talento y él le regaló uno. En eso Kirsten se reunió con su amigo como todos los viernes a comer algo. Al terminar las clases Todd le pidió de favor a su tutora que le dé un aventón al restaurante. Él se interesó por ver su taller de trabajo y ella le dijo que no se lo enseñaba a nadie pero lo pensaría. Vicky se acercó a saludar a Paul y este tuvo que decirle a Kirsten que ella era la tutora de Todd. La chica al ver a su novio llegar sin avisar se enojó. Él intentó explicarle que no había hecho algo malo pero como no le contó la verdad se quedó solo. Tras eso Paul le comentó que Kirsten no le había dicho nada aún. De la nada la monja le dijo que lo quería ver al rato. Su vida era un desastre en comparación del suertudo de Todd. En el segundo tiempo del partido la pelirroja llegó para preguntarle si su novio le había dicho algo. Este le dijo que no y se hartó de recibir tantos goles. En casa los boomers fringieron una entrevista para la aplicación de ingreso a la universidad. El joven habló de sus valores y las pasiones que tenía como dibujar, perseguir a las chicas y eso. En el aula respondió bien una pregunta de vectores y el profesor le dijo que iba por buen camino para darle esa recomendación. Después el estudiante llamó a Vicky para saber si iban a hacer algo esa noche. Esta le contestó que sí y lo invitó a su taller a las 6. A sus padres les avisó a dónde se iba y tomó la bicicleta buscando la dirección que su tutora le dejó. En poco tiempo llegó y Vicky le mostró lo que había hecho. Ella le dijo que su esposo pensaba que estaba loca por lo que hacía. Todd pensaba todo lo contrario. Su taller estaba de lujo. La profe le dijo que le tenía una sorpresa. El al abrir su presente vio que era su dibujo que le regaló hecho en metal. Sin pensarlo le dio un beso. Ella impresionada lo detuvo la segunda vez. Después comieron algo en la casa. Conversaron de varias cosas y Vicky le propuso jugar. Todd aceptó y volvió a besarla. Esta vez la mujer no lo frenó y procedió a apagar las luces para comenzar a jugar bien chévere en la sala. Sueño cumplido. Buen kill, sigamos. Al terminar Vicky le recomendó que debía irse, para que sus padres no se preocupen por él. El chico antes de alzar vuelo le confesó que le encantaban las matemáticas. De inmediato le fue a contar todo a Paul. Este le aconsejó que no se meta de cabeza o tendría problemas con el esposo de Vicky que no sabían quién era. Todd veía la vida de forma diferente ahora. Estaba enamorado y no supo que Kirsten escuchó su historia. En fin, no sabemos si Paul fue un mal amigo o un buen amigo. Por lo menos no hizo nada con la novia de Todd y esta se fue de regreso a su casa. En tanto, el bro irradiaba felicidad por lo que vivió. En la escuela quiso unirse a su oficial para comer juntos. Ella le reclamó sin pensarlo dos veces que se acostó con su tutora y le mintió en la cara. Todd se quedó de seis y entendió que Faber lo delató. Este le dijo que Kirsten estuvo en su cuarto anoche y lo escuchó todo, pero no sucedió nada más. Ese rato el profesor les dijo que vayan a pelear afuera y de paso cuiden su vehículo. Ellos al salir se enteraron que el corvette Stingray de Vicky también le pertenecía al profesor Heller. Todd no lo pudo creer y se le olvidó el enfado que tenía con el traidor. A todo gas fue a ver a Vicky en su taller. Ella le dijo que no debía asomarse sin avisar. Él le reclamó por no haberle dicho quién era su esposo. Esta se disculpó, pero no le pareció un dato importante de mencionar. Ese rato, este llegó a la casa de imprevisto. Estaban a punto de ser pillados en plena acción. El adulto al escuchar un sonido se alertó y fue al taller. Ellos al sentirlo acercarse se pegaron un tremendo susto. Todd se escondió detrás de unas cosas. La mujer fingía que trabajaba. El profesor escuchó unos ruidos que no entendió, pero no los descubrió y le pidió a Vicky que lo ayude escribiendo una recomendación para el chico Boomer. Al final, Todd prometió avisar la próxima vez que la visitara. Su vida estaba hecho un desastre y se había quedado solo en la escuela. John estaba feliz de que su hijo iba a ingresar a la universidad. Todd le contó a su viejo que se metió con la esposa de un hombre que conocía y tenía miedo de que este lo matara. Su padre le aconsejó que asuma las consecuencias de sus actos, pues mientras más esperara, peor se pondría todo. En la entrevista, ese señor le preguntó si era verdad lo que decía su expediente de que se estaba comiendo a la esposa de su profesor. Esa pesadilla no lo dejó dormir. En la escuela, Roy le preguntó cómo su libreta llegó a su casa, y le reveló que ya sabía que su esposa lo estaba tutoreando. Con razón, sacó 99 sobre 100 en su última prueba. Eso lo alegró mucho, pues pensó que Vicky le estaba haciendo infiel con un camionero, ya que últimamente regresaba muy tarde a casa. Todd le agradeció por la recomendación y se despidieron. Luego, Paul se acercó a donde Kirsten para apoyarla en su momento de tristeza. En realidad, le confesó que la quería como su novia. La chica lo rechazó y le dijo que necesitaba un tiempo a solas. Además, no quería perderlo como amigo. Eso le destruyó su corazón. En fin, ese examen a muchos le fue mal de nuevo, a excepción del señor Boomer que la estaba rompiendo porque se dedicó a estudiar mucho. Al terminar las clases, Todd le dijo a su profesor que no le gustaba cómo trataba a los estudiantes. Eso se lo enseñó su esposa. Él le dijo que no la escuche en temas aparte de las matemáticas. De la nada le preguntó si durmió con ella. El bro le respondió que sí lo hizo y se retiró. Tras eso, vio a Roy volando al taller de Vicky. Todd intentó avisarle a esta lo que iba a pasar, pero no escuchó el teléfono, así que tomó el vehículo para ir a verla. Muy tarde, el profesor Moeller ya había llegado y le dijo que se enteró de lo que hizo. Ella le contestó que lo sentía. El chico llegó ese rato para detenerlo. El profe le comentó que movió bien sus fichas, pero ahora tenía el poder y lo iba a fastidiar con esa recomendación. Tras reaccionar del puñetazo, Vicky le dijo que le agradó mucho cómo la defendió. Debió haberse ido de esa relación hace años. Por fin lo pudo hacer y planeaba irse a Nueva York. Todd le dijo que la iba a extrañar demasiado. Después le entregó la recomendación que ella mismo ayudó a escribir y el chico se fue a su entrevista que estaba prevista en una hora. Asimismo le dijo que la visitaría a donde sea que vaya. Llegó justo a tiempo con el ojo morado, el traje estropeado, pero listo para dejarlo todo. La señora le informó que no era el mejor de su clase y le preguntó por qué quería ingresar a Harvard. Él le contestó por su padre. Luego se sinceró y dijo que no sabía si era lo mejor para él, pues tenía otras aficiones. Al salir se sintió aliviado y al ver la carta encontró un beso de su chica. Regresó a su casa y sus padres vieron que lo golpearon. Todd quiso contarles algo muy importante. John ya sabía lo que iba a decir y se le adelantó. No quería ir a Harvard. El bro le contestó que sí y que deseaba ir a la escuela de arte. Su papá un poco enfadado le preguntó por qué no le avisó antes. Su hijo le contestó porque no lo sabía hasta hace poco. Este le permitió que siga sus sueños y quedaron bien. Tras eso, el protagonista fue a ver a su novia que no debió dejar nunca. A Paul le comentó todo lo que le pasó en el día. Su amigo lo dejó para que hable con la pelirroja a la que también le contó todo. Luego le pidió perdón por haberla lastimado, pero no la quería solo como amiga. Ella aceptó sus disculpas y el problema se arregló. Los amigos se reunieron en su lugar favorito y hablaron de en dónde estarían en 10 años, cuando ya estén graduados y tengan trabajo. Like si te gustó el bodrio. Fin. Así termina My Teacher's Wife. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! ¡Suscríbete al canal!